Tenemos una jornada, si se puede decir, virtual. Ya realizamos una el 25 de mayo, que, bueno, estuvo muy interesante. Y ahora tenemos otra propuesta diferente, en este caso, arrancamos a las 12 de la noche del 20, con un video institucional, donde casi participan 30 vecinos de la localidad, donde van recitando a Aurora. Así que es algo muy lindo, que los invito a que lo vean. A partir de las 12 de la noche va a estar publicado en la página del Facebook de la municipalidad. Y luego tenemos el sábado, ya a las 11 horas, el acto oficia, donde va a participar la intendenta municipal. La van a acompañar las directoras de las escuelas y la gente del COE, de tránsito, con los concejales y tribunos, y por supuesto los funcionarios. Vamos a tomar todas las medidas preventivas del caso del COVID. Y vamos a hacer un pequeño traslado del Pabello Nacional desde el municipio hacia el mástil de la Plaza Hipólito Yrigoye, donde va a estar acompañado ese traslado, aparte por nuestro veterano de guerra, con dos tambores, con pasos de tambores. Y en la plaza vamos a hacer el izado de la bandera, también con música en vivo, si se puede decir, con una trompeta que va a interpretar una marcha regular. Y luego un vecino de tránsito, Camilo, va a representar al general Manuel Begrano, diciendo unas palabras y eso va a ser el cierre del acto. A la tarde tenemos con Esteban Domina, el escritor y historiador cordobés, que vamos a hacer una charla abierta de Manuel Begrano. Déjame decir antes que va a haber también un institucional de nuestra banda municipal, que va a estar publicado a las 13.30 horas después del acto, también muy interesante, que interpreta mi bandera. Y a la tarde, con Esteban Domina, cerramos este pequeño homenaje al general Begrano, en los 200 años de su paso a la inmortalidad. Y con Esteban Domina, donde van a tener, si bien es abierta, va a haber un orden y una prioridad para que las escuelas participen por intermedio de sus directores que van a realizar consultas o propuestas para charlar. Por supuesto va a estar la intendenta también y la biblioteca municipal. Y luego se abrirá al público en general, porque hemos adquirido un premio que nos podemos extender un poquito más en el tiempo. Ya arrancamos el 3 de junio en este pequeño homenaje que hace el municipio de Tránsito y el pueblo de Tránsito al general Begrano, a uno de los padres de la patria, con los 250 años de su natalicio. Nosotros ya adaptamos nuestro logo institucional y desde ahí, haciendo propuestas, ya está lanzada un censo de salud en Villa del Tránsito, que justamente denominamos la salud como bandera. Y estos pequeños homenajes que creemos que bien valen para uno de los padres de la patria.